Querido Armando, dime una cosa, ¿qué te deja pensar lo que acaba de decir Iván Alonso? Primero, hablando de su estancia como futbolista, de su relación o no con los representantes directos, agentes que lo representaran a él, habla de un acoso que siente, una campaña en su contra para trabajar en México. ¿Qué te deja de pensar todo esto que dice Iván Alonso? No, mira, Oscar, yo creo que no hay ninguna campaña, para nada. Nosotros, a mí me empezaron a preguntar y a entrevistar a varios compañeros de ustedes cuando se empezó a oír que Iván venía a Cruz Azul y nosotros lo único que hemos hecho es platicar lo que sucedió con nosotros, pero para nada, promoviendo una campaña, nosotros nunca en la vida hemos promovido, las únicas campañas que promovemos son para promover nuestros equipos y listo, ¿no? Nunca vamos a promover ninguna campaña en contra de nadie, ¿no? Lo único que siempre he dicho es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos y las diferencias que tuvimos, por lo que Iván tuvo que salir antes de que terminara su contrato con nosotros. Entonces, para nada ni acoso ni nada y es más, nosotros ni siquiera pedimos salir en los medios, ¿no? Y qué raro que hablen de deshonestidad cuando, si han visto alguna de mis entrevistas, en ningún momento yo he mencionado la palabra deshonestidad. Yo siempre, y te lo digo ahorita, la razón es diferente filosofía, diferente forma de pensar, diferentes valores que manejamos nosotros en la institución y que respaldan a la institución por 27 años. Y te lo puede decir cualquiera que nos conozca, los códigos que nosotros manejamos en el fútbol y en la industria del fútbol siempre es para un crecimiento de la industria del fútbol y cuando me preguntan de situaciones que tuvimos que decidir de que si continuara o no continuara, yo siempre he dicho que es eso, ¿no? Diferentes valores, diferente filosofía y códigos también que no comulgamos con Iván y por eso se llevó a la decisión de rescindir el contrato y de que nada más tuviera un torneo con nosotros. Armando, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. A ver, entonces, digo, para que quede claro, ¿no? De una vez, quizá la experiencia de ustedes con Iván no fue la mejor, por lo que comentas, por diferentes valores, diferentes maneras de trabajar y hasta ahí, no es Pachuca hoy un impedimento o no está impidiéndole Pachuca a Iván Alonso volver al fútbol mexicano o que trabaje en el fútbol mexicano, por lo que entiendo. Pero nosotros no podemos impedirle a nadie. Imagínate quiénes somos nosotros para poder impedir algo. Por supuesto que si un socio de nosotros, como yo considero que los 18 equipos que estamos en la liga somos socios porque estamos por una industria, por mejorar el fútbol mexicano, por tener una buena relación. Si un socio de nosotros se pone en contacto con nosotros y nos pregunta alguna situación de la que vivimos con alguien que estuvo, nosotros siempre vamos a decir lo que es y lo que pensamos que es. Pero eso, como te digo, en los códigos de fútbol, y lo sabe Yayo, lo sabe Rafa, lo sabe Alex, que han estado ahí, y es acá que tú dices y comentas lo que es, y ya cada quien, con la información que das de acuerdo a lo que sucedió contigo, ya cada quien es libre de tomar las decisiones que sea y de contratar a la persona que sea. Imagínate si nosotros vamos a estar dando alguna línea para Cursasur, una institución tan importante para cualquier otro equipo. Pero también siempre he dicho que a mí me gustaría igual que cuando voy a contratar a alguien que trabajó con alguno de mis socios, que mi socio me diga la situación que fue para yo tener los criterios suficientes para poder hacer mi decisión final, que es lo que yo pienso que debe de ser. Nosotros tenemos que apoyarnos entre nosotros, entre todos los equipos, los 18 equipos, porque al final de cuentas vamos por un mismo fin, que es el crecimiento del fútbol mexicano. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchas gracias por atendernos. A ver, a mí no me queda claro, ¿en qué sentido los valores del Grupo Pachuca, del Club Pachuca, del Club León, y los valores de ustedes como familia también, ¿cuáles son los que se contraponen? Porque obviamente hablamos de valores, pero no decidimos cuál. Dentro de mis valores está la honestidad, por eso tal vez se le toma el nombre de la deshonestidad. ¿Qué valores son los de Pachuca y los que no estaban de acuerdo con Iván? Los valores que tenemos nosotros y que tiene cualquiera, ¿no? Como dices tú, nosotros... Pero es muy abierto, es muy abierto. Por eso, por eso, pero los valores es la ética, la honestidad, la solidaridad, ¿entiendes? El apoyar a todos nuestros chavos, a todos nuestros jugadores, a toda la gente que trabaja con nosotros, el llevarnos siempre por una línea de decir la verdad y de tratar siempre de hacer el bien para la industria del fútbol mexicano, ¿me entiendes? Y nuestra filosofía también de ir de frente, de invertir, de hacer cosas diferentes, de buscar agentes afines a nosotros, porque como ustedes saben, lo que más nos preocupa a nosotros siempre es la responsabilidad social que puede tener un equipo en la sociedad y en todo, ¿no? Entonces, los valores que tiene también cualquier familia bien, ¿entiendes? Y cualquier empresa bien, como lo tienen los mismos ustedes en Fox y ustedes cuando fueron futbolistas también, ¿no? ¿Qué tal, Armando? Te mando un saludo hasta allá, espero te encuentres muy bien. Oye, yo te quería preguntar, ya aclaraste perfectamente, ¿no?, que para nada es una campaña, ni mucho menos, y dejémonos de ese tipo de cosas, pero sí me gustaría precisar la palabra alertar, ¿no? O sea, ¿ustedes están alertando a Cruz Azul? ¿Y con qué fin están alertando a Cruz Azul? No, 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 nosotros no hemos alertado a nadie, a nosotros se nos ha... Y es más, y a mí ni siquiera se me han acercado. Ya yo primero, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, gracias. Y tengo entendido, creo, que Víctor tuvo una plática con mi hermano Jesús para platicar de la situación que nosotros vivimos en cuanto al respecto de la decisión del contrato de Iván. Nosotros en ningún momento hemos puesto una alerta de nada, ¿me entiendes? Como te digo, nosotros somos un libro abierto con nuestros socios para platicar de las cuestiones que nosotros vivimos. Ellos ya tendrán el criterio de acuerdo a lo que Jesús le haya platicado de tomar la decisión mejor para ellos, ¿no? Pero cuando te habla algún socio, pues tú tienes que decirle lo que sucedió, ¿no? Son los códigos que nosotros manejamos en el fútbol y tú sabes que esos códigos siempre salen a la luz y siempre se saben de quién hace bien las cosas y quién no hace bien las cosas, ¿no? Esa es la situación y quién busca el bien común para todo y quién puede buscar el bienestar individual nada más para uno, ¿no? Oye, Armando, ya nada más para complementar. Entonces, ¿fue un acercamiento de Cruz Azul hacia ustedes preguntando la situación? Así es. Así es. Y también fue las entrevistas que nosotros hemos dado, es como la de ahorita de ustedes, que me buscaron para preguntarme mi opinión sobre lo que sucedió con la relación que tuvimos de trabajo con él. En ningún momento nosotros hemos salido a los medios a decir algo más, pero bueno, también si los medios tenemos una relación con todos los medios también y nos preguntamos, tenemos que contestar y decir lo que pensamos, ¿no? Claro. Armando, entonces, nada más para también acabar de aclararlo, dice Iván Alonso que no fue un tema de dinero, que no fue un tema de un desfalco, inclusive por ahí en medios se filtró una cantidad que se la preguntaba Alex. ¿Tú nos confirmas entonces que tampoco es nada de dinero, que es un tema de valores y ya está? No, yo no te puedo confirmar, yo no te puedo confirmar eso porque ves dentro de los mismos códigos que te digo que públicamente no puedes agarrar y tú puedes decir una situación de esas, ¿me entiendes? Entonces, lo único que te digo es eso, no, no comulga con nuestra filosofía, con nuestra ética, con nuestros principios, ¿ok? y con nuestros códigos. Esta fue la decisión. Nosotros no hemos hablado de cantidades ni nada, absolutamente de nada. No sé de dónde saquen esas cantidades, pero sí categóricamente te digo esta situación donde no convulgamos de acuerdo a lo como él, como él piensa, como él se comporta y como él actúa, ¿no? A como nosotros somos, ¿ok? Oye, Armando, y entonces en otras palabras o en resumidas cuentas, el Pachuca no tiene ninguna campaña en contra de Iván Alonso, no bloquea a Iván Alonso, pero tampoco recomienda a Iván Alonso a un club de fútbol mexicano. Dicen que al buen entendedor, pocas palabras, Oscar, ¿no? Entonces, este, no, 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 no podemos nosotros recomendar a alguien, yo sí voy a recomendar a alguien porque sé que tiene la misma filosofía que yo, que tiene los mismos principios, los mismos valores y que se va a comportar como nosotros nos hemos comportado durante los 27 años que llevamos en este negocio y que te lo puede decir miles de gentes con las que hemos tratado y te lo pueden asegurar y confirmar. Entonces, yo a un socio nunca le voy a ocultar algo que pueda afectarle la decisión y el criterio que pueda tener, pero tampoco lo puedo obligar a nada. Al final de cuentas, cada quien toma sus decisiones, ¿no crees? O sea, no está de nuestra parte agarrar e imponer las cosas. Ustedes ya cumplieron con decir lo que pasó, tuvieron esta plática con la gente de Cruz Azul y ellos decidirán, ¿no? Por supuesto, mi hermano tuvo la plática y ya Cruz Azul decidirá y yo en las entrevistas que me hacen como las de ahorita, pues también explico y comento lo que yo pienso y lo que nosotros vivimos y como somos. Claro. Y hasta donde puedas también, ¿no? Porque obviamente entendiendo lo que dice el tema de los códigos, de la ética y no van a ser público algo que supuestamente ya tiene conocimiento Cruz Azul. Así es, Alex, exactamente. Tú mejor que nadie sabes que hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir en un programa o al aire o nada más tirarlas así porque sí, ¿no? Armando Martínez, presidente de los Tuzos del Pachuca, gracias por este enlace en vivo en la última palabra.